Este sábado se celebró el primer certamen tecnológico denominado DIA-TEC en un hotel capitalino. El certamen es creado por Da Vivienda con el apoyo de Joven 360 e INSER. En el evento se dio a conocer los visionarios proyectos creados por diferentes jóvenes emprendedores. En el DIA-TEC estuvo presente el presidente ejecutivo de Da Vivienda, Gerardo Simán, y contó con la participación de público interesado en las innovadoras ideas de los jóvenes salvadoreños. En El Salvador hay mucho potencial, hay mucho talento, y creemos que lo que necesitamos es que los talentos compartan entre ellos, conozcan qué están haciendo y que los podamos acompañar. Porque nos encanta la innovación, hemos hecho muchas cosas innovadoras como grupo de Da Vivienda, hay muchos que vienen en camino, y queremos aprender de los jóvenes, entonces nos interesa seguirlos acompañando. Y segundo, porque hay mucho potencial para que ellos creen en sus empresas, y no solo para El Salvador, para Centroamérica o algunos para el mundo. Hay un ganador, a ese le vamos a dar dos cosas. Una participación con un incubador en un proceso de incubación, para ver si esta idea se puede concretar en una empresa y en un negocio operativo. Y segundo, una participación en un congreso internacional en Los Ángeles, que ese es el premio que la gente quiere, y les estamos pagando el viaje y la participación. Los participantes expusieron sus proyectos ante un jurado conformado por exitosos emprendedores, quienes evaluaron las 10 propuestas que alcanzaron esta segunda fase del certamen. Este proceso de incubación de 12 semanas con Yawal, más un viaje para dos de los integrantes del grupo, es para el equipo de UFMI. Gracias, gracias a La Vivienda, gracias a Espacio Tech por este premio, y pues gracias al equipo realmente, yo creo que el equipo realmente es importante. Y sí, nuestras expectativas eran altas, y realmente el aprendizaje que hemos tenido es muchísimo. Y vamos a, nuestra expectativa es lo más rápido posible poder empezar a trabajar. La unión del equipo, las diferentes carreras en las que estamos metidos, y el hecho de soñar, de querer impactar positivamente en este país, porque nosotros somos, tenemos la filosofía de que este país va a salir adelante, si nosotros impactamos positivamente en la vida de otras personas. Yo soy de las personas de las que siempre me atrevo, aunque la gente diga que esto es una locura, o sea, esto no va a funcionar, a veces incluso sin el apoyo de la familia, pero cuando uno tiene un sueño, cuando uno lucha por eso, y cuando uno trabaja y le dedica tiempo, da la milla extra, como decimos nosotros, los sueños siempre se logran. En un momento va a ser necesario sacrificio, un desvelo, no comer, llegar tarde a tu casa, quedarte en el trabajo hasta tarde, cualquier cosa, pero todo sacrificio vale la pena, si está bien dirigido a tus sueños, a tu propósito, ¿verdad? Sigue, sigue adelante, sueña en grande, vive la vida al máximo, dalo todo, todo, y verás que poco a poco las cosas se van dando. Aprovecha las oportunidades, aprovecha cada cosa que te llega, siempre confía en Dios y sobre todo, confía en ti.